Música De regreso aquí en Auto 060 y rápidamente vamos a pasar a una entrevista que hicimos en el Miami Homestead Speedway con Eduardo Márquez, un piloto de la Ferrari Norteamérica Bueno Eduardo Márquez, muchas gracias primero por la experiencia de dar una vuelta aquí con The Collection en el Ferrari Track Day en el Homestead Miami Speedway y como en la pista era un poco difícil hacer la entrevista, hablemos un poquito del FF porque tú eres piloto de pruebas de Ferrari Norteamérica y este auto ha sido un poco controversial porque el estilo no le gusta a mucha persona pero la tecnología es impresionante Sí, claro, el estilo fue una cosa que necesitaba hacer así porque el objetivo del carro era para tener cuatro personas con su bagaje que se pueden manejar todos los días, que se pueden manejar para viajar, entonces el estilo, el diseño es para acomodar esto También claro, porque eres un Ferrari, para acomodar la performance, tiene que tener la aerodinámica perfecta, tiene que tener todos los requisitos de performance Más, el diseño fue hecho para tener espacio, para tener la familia, para manejar todos los días, entonces por eso es que tienes diseño así Pero el performance hoy es un Ferrari 100%, mucha tecnología de la Fórmula 1, el volante por ejemplo, tiene todos los botones muy parecidos, exactamente pero muy parecidos a los autos de Fórmula 1 Sí, ese carro tiene todo lo que tiene, por ejemplo un 458 de control de tracción, de manetino, de las diferencias de cómo manejar los amortiguadores que son los electrónicos que lo controlan La suspensión siempre, milisecond que tiene ahí para cambiar, que se pueda tener el conforto y la performance que necesita a cualquier momento Entonces el carro es como si fuera el mejor de los dos mundos Performance total, motor V12, 6.3 litros con 651 caballos y va hasta 209 millas por hora Se acelera hasta 100 kilómetros y hasta 60 millas en 3 segundos .5 Entonces es un carro grande pero tiene toda la fuerza y la performance que necesita un Ferrari También tiene espacio, tiene todo, se puede manejar en automático, puede manejar todos los días, ir para la oficina y todo y ya está bien Entonces son los dos en un carro solo Pero para poder aprovechar toda la performance de este auto hay que tener un poco de experiencia ¿no? Es un auto que puede ser, no es peligroso pero hay que tener conciencia de lo que hay Siempre, siempre, tiene mucha tecnología, es muy muy seguro pero todavía es un carro muy rápido, es un carro que necesita un poco de experiencia Nosotros en la Ferrari tenemos la escuela que puede hacerlo, que es una escuela de Ferrari Norteamérica Enseñamos todo sobre el carro, trabajamos con cada piloto para que sea seguro y pueda aprovechar el carro también Ya, y cuéntame un poco más tú además de ser el instructor de la Ferrari Norteamérica Tú tienes como que otros empleos que son como el sueño de la mayoría de los jóvenes que les gustan los autos ¿no? Sí, sí, tengo mucha suerte que yo pueda hacer lo que es mi pasión, yo hago stunt show también para Walt Disney en Orlando Yo hago muchas películas, hago también, manejo carro de rally en Rallycross, ese año maneje con X Games y todo eso Entonces sí, tengo mucha suerte, mucha suerte que pueda hacer lo que tengo, lo más de pasión que tengo en la vida Claro, ¿en qué películas has estado? Este año va a salir en 2014, maneje para el Mad Max, el nuevo, el nuevo película de Fury Road que se llama Sale yo creo que el verano de 2014 Wow, o sea que cuando vemos ahí los actores famosos que hacen las piruetas en el auto, en realidad eres tú que estás ahí Sí, sí, para muchas de las cenas soy yo Buenísimo, y dime, primero, ¿dónde se puede encontrar más información de Ferrari para las escuelas, la academia de manejo? Todo está en el website de Ferrari, tienes una sección solo para los programas que tiene de escuela, el programa piloto, el programa de todo Tiene, puede manejar acá en Estados Unidos, puede manejar en Europa, puede manejar los cabos de Fórmula 1, tiene de todo, entonces Puede visitar el site de Ferrari que tiene Ferrari USA.com Sí, también que se va de The Collection, puede salir de The Collection también para las escuelas de todo con Ferrari Sí, The Collection es el concesionario de aquí en Miami, que es uno de los más importantes del mundo para la Ferrari, porque Miami es un lugar, hoy estamos aquí en el track day de Ferrari y uno ve cientos de Ferrari, es impresionante, ¿no? Sí, sí, The Collection, ellos hacen muchos, muchos eventos, apoyan mucho la cultura de Ferrari con los eventos, con los track days, con los eventos afuera, entonces es muy importante para Ferrari, The Collection hace muchas cosas para ellos Ya, y a ti personalmente, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde pueden tus fans? Porque debes tener tus fans también Sí, yo tengo la eduardomárquez.com, estoy cambiando ahora todo para la cosa nueva que va a ser el año que viene, pero sí, puedes seguir un poquito lo que estoy haciendo ahí Bueno, muchas gracias Eduardo y gracias por la entrevista y por la experiencia del FF Gracias a ti